Escucha! Escucha! En las tardes de gloria, esas tribunas populares como se llenaban en el 8, en los 80, en los 90, en los 70, en los 60, en los 50. En las alertas universitaria de deportes La Gloria, desde 1924, original, futbol, baloncio peruano, la máxima especial. Como otros en las tribunas tenemos que ser profesionales, tribunas profesionales, fuerza los 90 minutos, alentar los 90 minutos, alentar sin callar, sin cruzar las manos, sin hacerse el huevón, vamos a seguir alentando. Al equipo de nuestras amores, al equipo de nuestras almas, mi vida vivió en mi camino de deportes, hasta la de alentar, y esta llama nunca se acaba, nunca se acaba. Gracias.